¡Ampaña los reyes de la cumbia psicodélica amazónica, Los Pirlo! ¡Ajá! Oye, de verdad que seguimos de fiesta aquí en Ocho de Corazones, programa de lujo. Nos ha quedado súper corto el programa Bailando con Ustedes. ¿Prometen volverse o no? Claro que sí, claro. ¿Prometen volver a hacer muchas más fiestas cuando quieran? Pero hoy día han traído una primicia, fiesta habrá, por favor. Bueno, ya estamos en Spotify, todas las canciones de Los Pirlo pueden escuchar a nivel mundial, por supuesto, en Spotify. En nuestras redes sociales también. Y quiero presentar esta canción muy bonita que lleva por título Fiesta Brava, donde Coqui, con Dania. Bueno, se nota el estilo de Los Mirlos, una canción muy bonita, se nota el trinar de las aves de Los Mirlos. Vamos a escucharlo y usted lo disfruta en directo, en directo, con Los Mirlos de Perú. Claro que sí. ¿Dónde los encontramos? ¿En dónde están sus redes, sus teléfonos? Estamos en el Fé de Los Mirlos, estamos en la página web, estamos en el teléfono 94 76 78 173. Ahí nos encontramos, por supuesto, para cualquier compromiso social. No se detengan, consultar precios. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Y llegó el momento de presentar esta primicia de Los Mirlos, Fiesta Brava. ¡Ajá! ¡Póngame la música! Y nos ponen la fiesta Los Mirlos, aquí en 8 de corazones. ¡Y en la guitarra del maestro Dani! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Sabor, sabor! ¡Fiesta Brava! ¡Los Mirlos! ¡Vamos! ¡Vamos, maestro Jorge Rodríguez! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Fiesta Brava con los Mirlos! ¡De Moyo Bamba para el mundo! ¡Vamos, maestro Jorge Rodríguez! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fiesta en 8 de Corazones! ¡Qué lindo! ¡Fiesta, fiesta! ¡Brava! ¡Baila, baila, baila! ¡Venga, baila! ¡Viva, 1019! ¡Los Mirlos! ¡Fiesta en 8 de Corazones con los Mirlos! ¡Fiesta en 8 de Corazones con los Mirlos! ¡Y ahí están los 8 Corazones! ¡Ajá! ¡Baila! ¡Yo voy al último! ¡Dos! ¡Aquí ven! ¡Gracias, Mirlos! ¡Fiesta con ellos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Muchas gracias, maestro! ¡Jorge Rodríguez de los Mirlos y a Danny Jackson! ¡Y nos vamos bailando! ¡Ay, qué rico! ¡Fiesta, fiesta, brava! ¡No lo dices! ¡Sabe todo! ¡Y lo sabe papi! ¡Y lo sabe papi!